Ahora les queda el número 18, descarga Musia, manda para que vaya Cabrera. El partido empatado, soleada, tarde, intenso, calor. Corre el partido, después que ganó, que regalito, y está el primero, y está que gambeta, y va a Barrupa. El primero está, le va a pegar, lo perdió, está, está, gol, 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 gol. ¡Gooooool! 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 ¡De central! ¡Gol Canalla! ¡Anda derecha loca! ¡Hijo de la chingada! Entró a aprovechar la bacana grande como el estadio del defensor de Arsenal. La quiso sacar pombo, le dijo, y si lo haces, un regalo grande como el estadio. Una bacana grande del zaguero, el zurdo se complicó, y el optimista de gol, el mexicano de Potosí, el que viene en racha, el que la metió allá contra River, la mete acá en Sarandí. Grito Canalla, central se permite el sueño, fue a buscarla, aprovechó la bacana de pombo, y entró para meterse con pelota y todo, lo presionó el zaguero, casi que se la quitan, sin embargo le quedó a Luka Martínez Lopó, y cuánto Luka vale esto, vale mucho, grito de México, grito Canalla, central, central sale de copas, sueña con todo eso, central 1, Arsenal 0, tira todo el Arsenal, 14, primer tiempo, gana el Canalla, gana 1 a 0, y sueña, Adrián Gigante. Vaya, dominando Coyote, Coyote para O'Connor, enganchó de la punta al medio, buena salida, limpió el camino, y va, el 30 va, adelante, o la pelota para acá, pasa habilitado, centro y está, le pegó, le pegó, goooooool... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De central, el bicho, el bicho. Hamilton Campas entró a rematar el hombre del realismo mágico. Saliendo de algún cuento del Gabo, entró a tirar tiro porque me toca. Le quedó tras un toque mágico a propósito de realismo mágico. La poesía, el arte y el talento lo maneja O'Connor, señor futbolista. Tomás O'Connor dijo, toma, toma y hace lo bicho. Tremendo remate, segundo palo. Bonita definición, un arsenal de toque, un arsenal de definición. Central se copa nuevamente. Central 2, el bicho, el bicho, Hamilton. Campas entró a rematar, finiquito notable. Segundo palo, tremendo tiro. Y en el cierre, en el finiquito de la primera etapa. Central 2, Arsenal 1. Notable jugada de O'Connor. Tremenda definición de Campas. Gana el canalla, que se permite el sueño. Y...